El viernes tuvimos la noticia de que el Gobierno español va a presentar un recurso para impedir que Hichaso recupere la condición de municipio y, además, ha denegado la inscripción de Hichaso en el registro de entidades locales. Entendemos que este anuncio es una muy mala noticia para el territorio de Guipúzcoa y nos vemos obligados a denunciar una vez más esta actitud del Gobierno del Partido Popular. La creación de Hichaso como municipio es una decisión tomada de manera libre y democrática, respetando la normativa en el Consejo de Gobierno y atendiendo también la voluntad de los vecinos y vecinas de Hichaso. Por tanto, no aceptamos este nuevo ataque a nuestro autogobierno de ninguna de las maneras. Cuando atacan a nuestro autogobierno, nuestras instituciones y nuestras leyes atacan a nuestro pueblo porque nuestras instituciones representan la voluntad y la decisión de esta sociedad. No vemos por ningún lado el tan anunciado cambio de actitud por parte del Gobierno del Partido Popular y pedimos al Gobierno de España y al delegado del Gobierno de Euskadi que demuestren ese cambio tan anunciado en más de una ocasión con hechos, no solamente con palabras. Y a partir de mañana analizaremos la nueva situación que se ha creado junto a los representantes de Hichaso y acordaremos las decisiones jurídicas a adoptar a partir de esta nueva realidad. Tenemos muy claro que vamos a defender con todas nuestras fuerzas las decisiones que cada martes adopta el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa y, cómo no, también vamos a defender con ahínco el trabajo que se desarrolla en las Juntas Generales de Guipúzcoa y las normas forales que allí se aprueban. Vamos a seguir trabajando, como lo estamos haciendo hasta la fecha, por el futuro de Guipúzcoa. Las instituciones vascas estamos mirando al futuro, estamos trabajando el futuro de nuestro pueblo con ilusión y, mientras tanto, observamos con preocupación cómo otros siguen anclados la vieja política en el pasado. Y no van a conseguir, no vamos a permitir que nos arrebaten esta ilusión. Y estamos observando que hoy es Hichaso. Está claro también que hay una negociación del cupo pendiente. Es la OPE de la Erzainza. En otro momento es la Ley BERT en Educación. Hay un ataque continuado con recursos a lo que es el autogobierno vasco. Y, ante ello, nos rebelamos. Y, ante ello, la Diputación Foral de Guipúzcoa lo que dice es que va a defender el autogobierno vasco las decisiones que libre y democráticamente estamos adoptando todos los martes en el Consejo de Gobierno y que, además, vamos a luchar y trabajar para que sea respetado, cómo no, el autogobierno vasco. Gracias.